muy buenas vamos a ver cómo funcionan los trucos que suelo utilizar en el dartsus 3 muchos me habéis estado preguntando cómo hacer algunas cosas como revivir jefes modificar la nueva partida más empezar con algunas armas modificar stats este tipo de cosas que pueden ser muy útiles y aumentar las horas de juego en este título o también tenéis algunas dudas sobre cómo aumentar el tamaño de la cabeza de cierto personaje la inteligencia subiendo la nada en realidad es con el chit en jain que es este programita que estáis viendo en la parte de la derecha del vídeo el cual para acceder tengo que ponerme aquí bien por si no sabéis lo que es voy a decir brevemente cómo funciona en la descripción pondré un link de el programa y de la tabla más actualizada que haya del dartsus 3 que yo estoy jugando en una versión anterior como siempre que utiliza alguna cosa con el chit en jain me gusta quedarme en versiones sin actualizar para evitar conectarme online directamente es mucho más cómodo pero imagino que la tabla más actualizada 100% tendrá siempre se actualizan añadiendo todo lo que se tenía anteriormente así que no habrá ningún problema en y los trucos que veáis aquí los podéis utilizar con las tablas más actualizadas que estén por ahí para partes posteriores bien pues si no tenéis ni idea este es un programa el chit en jain que obviamente todo esto sólo sirve para pc sólo se puede utilizar en la versión de pc del juego y es un programa que te permite modificar valores de la memoria de un archivo ejecutable en este caso un videojuego el dartsus 3 nos permite hacer modificaciones de un montón de cosas prácticamente si le echas horas puedes hacer casi casi auténticas virguerías obviamente como mencionaba antes todo esto mejor hacerlo offline en personajes que nunca vayas a conectar por esto yo personalmente prefiero que es mejor guardarte una versión del juego sin actualizar y utilizar datos guardados siempre en esa versión que nunca os conectéis a internet para de esa manera ahorraros problemas y también no molestar a nadie y de esa manera también puedes conseguir aumentar horas de juego un juego que a la larga puedes acabar aburriéndote bien con eso dicho vamos a empezar este programa que estáis viendo es si lo tuviese abierto el chit en jain lo que tenemos que hacer nada más abrirlo es bueno iniciar el dartsus 3 o el juego en cuestión en este caso vamos a hacerlo todo para el dartsus 3 mejor cargar nuestro personaje con el que vayamos a empezar una nueva partida y aquí vamos y nos vemos en este icono aquí imagino que se estará viendo el ratón se está viendo si ahora se está viendo bien nos vamos aquí seleccionar el ejecutable del dartsus 3 el punto de que se ve el logotipo del juego así que no hay problema con eso una vez hecho este programa ya está anclado al juego y nos permitirá hacer algunas modificaciones esta es una tabla que ya está preparada y ya han dejado guardados todos los digamos pretrechos para hacer las modificaciones de una manera mucho más cómoda lo primero que podéis ver aquí es que nos permite elegir la partida en la que estamos directamente pulsando aquí podríamos elegir a ver si esto también se ve esto no se está viendo no se está viendo pero bueno no hay problema directamente nos permite elegir si queremos poner estar en nueva partida secas o nueva partida más 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 por ejemplo voy a poner más nueve eso sí que se verá como habéis visto que ha cambiado a nueva partida más máxima así si más puedes empezar y directamente a hacerlo este tipo de cosas se hacen muy muy cómoda si quieres por ejemplo hacer un desafío empezar la partida desde cero con el personaje recién creado para hacerlo en nueva partida más para tener un mayor desafío es algo muy muy útil para hacer imponerte desafíos de una manera más chula la verdad aquí tienes por ejemplo esto que se está viendo aquí es la última hofera en la que hubiese estado activado con lo cual si utilizas el un hueso normal te transportará ella algo bueno típicas cosas que pueden hacer aquí se puede hacer de todo como puedes ver cambiar nombre del personaje cambiar la partida guardada en la que estás lo que te permite duplicar un personaje en caso de que lo quisiese por ejemplo yo ahora mismo si quisiese aquí elegiría otro slot y podría tener un personaje duplicado esto resulta muy útil en algunos momentos en los que quieres hacer alguna decisión sobre hacia qué lado quieres llevar el personaje hoy en día en este juego es mucho más permisivo a la hora de volverte a permitir retocar bills así que esto ya no es tan exageradamente útil pero bueno pues puedes resultar interesante en puedes hacer cosas como decir si eres un host si eres un fantasma estos son cosas más para gente que le gusta malear por pvp así que ese tipo de cosas no lo voy a tocar aunque sí que te permite hacer otras cosas más interesantes como es cambiarla lo como te reconocen los enemigos si aquí yo me pongo phantom para los enemigos yo no seré alguien al que atacar bueno phantom aquí sí que sería alguien ser un fantasma ayudante pero si me pongo un dark spirit para los enemigos yo seré un exactamente igual que un invasor y nadie me atacará una curiosidad pero bueno no el tipo de cosas que a mí me interesa mencionar aquí bien vamos a ver cosas más interesantes como es la apariencia que está el tema de la cabeza que muchos me habéis estado preguntando en la apariencia permite modificar no de manera no permanente en cuanto reinicirse el juego se reseteará todo y tendréis al personaje manera normal te permite modificar los valores en los que haya quedado tu personaje con el tamaño de las proporciones en este caso podéis que tiene la cabeza está multiplicada su tamaño por 5 respecto a bueno el normal dependiendo de lo que hayáis creado será un valor como los de abajo 0 con algo así aquí podéis coger directamente y poner un 15 para darle un cabezón como dios manda a nuestro querido randalf usuario de inteligencia o pues dejarlo en un tamaño más normal cosa que chirría muchísimo y no podemos permitir 5 puedes hacerlo también con otras cosas sólo con la cabeza queda también con otras si intentas hacer otras partes del cuerpo no puedes hacer un personaje gigante simplemente queda ligeramente deforme vamos a hacer una prueba ahora mismo para que lo veáis y le pongo 8 veces el tamaño del pecho queda pues eso un pelín roto pero no cosas interesantes ya que además te permite modificar un único brazo una única pierna pues hacer personajes divertidos con esto si quieres y te permite entrar en una especie de red y reedición del personaje puedes variar algunos detalles como es el color de la piel detalles de la cara de la bill etcétera también puedes tocar cosas como el estus la cantidad de estos de cada tipo que tienes congelarlos aquí por ejemplo si pulsas esto de la esquina esto lo que hace está bien mencionarlo ahora cuando pulsas la crucecita en un valor de esos que varias lo que vas a hacer es que impedir que el juego pueda modificarlo así que por ejemplo en este no sé si va a funcionar porque no sé si este valor está justamente para eso pero no en este caso no estaba para eso estaba estoy congelando el valor máximo que voy a tener siempre en este caso pero si fuese el número de estos que tuviese eso haría que siempre tuviese 8 estos y tuviese estos ilimitados por así decirlo current equipment esto es una cosa muy interesante que con la que voy a poder responder a alguna pregunta que me habéis hecho de cómo se puede empezar el juego teniendo otras armas se puede hacer de dos maneras puedes forzar tener algunas armas en el inventario este es un truco bastante habitual en esta saga que puedes por ejemplo tirar un objeto al suelo y luego variar en la memoria lo que era ese objeto pues de tirar una piedra prisma y en realidad modificar la memoria del objeto tiró en el suelo y decir que era una espada y así conseguir una espada y sigue lo que te permite si empiezas una partida como decía antes en un desafío personal de los que a mí me gustaría hacer por ejemplo empezar una partida desde nivel 1 en nueva partida más directamente pero poniéndote algún arma divertida por ejemplo la espada de los príncipes gemelos tenerla desde el principio y quitarle los requerimientos para que la puedas utilizar eso por ejemplo es una cosa divertida que se puede intentar hacer es el desafío la nueva partida más y es un desafío chulo con esto lo podrías hacer bueno también entrando luego a valorar el tema de quitar los requerimientos del arma eso es otra cosa un pli más complicada también puedes hacer una cosa diferente que es con lo de él la equipación actual esto te permite con lo de congelar esto lo de congelar va a hacer que ese valor no pueda variar directamente se quede congelado y nunca se pueda modificar lo que hace que si por ejemplo yo congelo el valor de la equipación de la cabeza ahora mismo la quito y el juego me la deja opuesta a pesar de que no lo tengo el juego está reconociendo que lo que tengo equipado es lo dejó congelado con lo otro de manera esto te permite hacer cosas como por ejemplo querer llevar equipado algo pero que tenga el aspecto de otra cosa en red como estáis viendo el juego está forzando el otro valor y visualmente tampoco te aparece no es un cambio solo visual de tengo equipado el casco del mimic pero tengo se ve la coronita pero en realidad tengo al absorbar más y todo eso no en este caso no está funcionando así no es el aspecto visual lo que está forzando es tener esta armadura todo el rato conectado como equipada hasta donde yo sé bueno dependiendo de algunas otras sí que podéis tener algún estado más de los efectivos por ejemplo en este caso veis que el peso se ha quedado anclado y sí que estoy teniendo el peso pero por ejemplo no estoy teniendo la disminución de vida que tendría que tener con ese casco eso es el funcionamiento de lo que mencionaba antes con congelar un valor y esto te permite que por ejemplo imaginaos que yo quiero empezar un personaje en nueva partida un nuevo personaje pero me gustaría tener esa equipación empezar con esta armadura que ya tengo si no quieres andar haciendo el rollo de ir soltándote los objetos y recogiendo los y modificándolo todos lo único que tienes que hacer es directamente entras en un personaje te equipas toda la equipación que quieras y equipación armas armadura anillos y simplemente los dejas así congelados con esto de esta manera cuando yo ahora por ejemplo cargo otro personaje el juego instantáneamente va a forzar esta equipación para que sea lo que se tenga equipado y va a funcionar el único problema es que como mencionó es algo temporal en el momento en el que recargues la partida o cierres el cheat engine toda esa equipación se perderá porque simplemente lo estaba forzando por encima de la memoria pero te permite empezar teniendo las cosas si quieres echarte unas gracias y tener una partida al principio del juego con alguna arma especial poder puedes sin tener que andar tirando armas que eso es algo a lo que iremos ahora después que es la manera definitiva bien vamos a ver lo que muchos se os interesa y lo que para mí es de lo mejor que se puede hacer con esto y el cheat engine que es hacer modificaciones en el juego en asuntos como revivir jefes en este juego no existen las asco de la adversidad lo cual hace que si quieres repetir una pelea contra un jefe tienes que jugarla online dejando tu sello para que te invoquen o directamente yendo a nueva partida más o haciendo un backup de los datos guardados cosa que se puede hacer en cualquiera de las plataformas y sobre escribiendo los datos para repetir la pelea eso es un pelín rollo directamente con el cheat engine podemos saltarnos esas prohibiciones y hacer lo que nos dé la gana entramos en word flags y buscamos bosses que es jefes aquí se aparece en una descripción de todos los jefes del juego y aquí podéis ver que si pone un 1 es que el valor está activo es decir le has quitado la espada un 1 equivaldría a un si tras encontrado si lo has matado sí entonces tú aquí lo que haces es que le pones un 0 entonces automáticamente estás poniendo que no no lo he derrotado lo he encontrado pero no lo he derrotado de manera que pulsando un número de revivido a un jefe directamente es así de sencillo esto es un una tabla muy muy currada porque ha encontrado justamente el valor de la memoria conectada a la parte del juego que dice que reconoce que un jefe está vivo o muerto y simplemente lo ha encontrado y lo ha dejado aquí un gatito que pulsando un 0 directamente lo revives bien como podéis ver ahí no puede utilizar la hoguera porque porque yo ahora mismo soy un invasor en mi propio mundo esa es la razón por la que me ha acercado la hoguera y no he podido tocarla había dejado este truco activo por si venía algún enemigo que no me molestase bien y así de sencillo hemos revivido a el juez cutix una cosa que hay que mencionar es si revives un jefe como podéis ver aquí la hoguera no pasa esto no es un método que el juego espera que puedas hacer en absoluto por eso hay fallos te puede transportar a la hoguera y aquí tenemos al jefe el cual no tiene hitbox abierto porque me he teletransportado la hoguera sin embargo en muchos jefes su memoria se activará cuando entres o cuando te acerques desde aquí en algunos casos funciona en otros no aquí por ejemplo lo que tendría que hacer es el transportarme desde la otra hoguera ya que al haberlo revivido y jefe donde se quedaba la memoria un pelín bugada y hasta que no atravieses la pantalla de humo no va a funcionar eso se puede arreglar con la modificación esta que estábamos viendo y directamente modificándolo y poniendo que no le quito la espada no me lo encontrado y de esa manera esa pared de humo desaparece porque el jefe no me lo ha encontrado todavía está he reseteado todo el tema la memoria pero bueno hasta que no resetees la zona algunas cosas como el cambio de que tenga la espada clavada no entrarán en efecto pues es recomendable si ha revivido un jefe no teletransportarte directamente en su hoguera sino desde la anterior y hacerlo del método un pelín que realmente debería hacerse y ahora como vais a ver vamos a pelear contra el jefe y ese pared de humo debería estar activándose enseguida ahí está porque ya se activa la pelea vale pues no se ve que te voy a one-sotear es el primer jefe del juego es normal que lo one-sotee no sé si ni siquiera estoy con el bastón bueno y automáticamente ya aparece la hoguera así de simple con todos los jefes esto resulta extremadamente cómodo si quieres repetir una pelea esto me va a permitir con este personaje sin necesidad de irme a una nueva partida más poder pelear contra todos los jefes y si quiero hacerlo más difícil puedo coger directamente aumentar el viaje al máximo por ejemplo lo ponemos en máximo y vamos a volver a revivirlo de la manera efectiva que es esta como ya tengo la espada que hay que tener en cuenta el yudex no elegido un muy buen jefe la verdad para probar esto no elegido el mejor jefe ya que como tengo aquí la espada ya en el inventario puede que rompa el juego no me la deje sacar directamente ahora lo veremos cuando tienes un objeto que es un objeto clave y demás no es nada recomendable hacer chorraditas con él ya que el juego se puede buggear de maneras brutales en este caso no hay problema como podéis ver y ahora vamos a ver como nuestro amigo el juez aguanta un pelín más esa nueva partida más nueve está sentado bien cómo podéis ver un truco que esto es lo que a mí me gusta de la versión de pc y lo que te permite poder hacer este tipo de gracietas de ponerte la dificultad máxima y sin tener que empezar la nueva partida más y reactivar todas las hogueras poder probar los jefes en super partida máxima este son el tipo de cosas divertidas que realmente mola del chit en jain bien vamos a seguir con otras cosas vamos a en vez de ir poco a poco como estaba mirando voy a enseñar lo que a más gente le interesará que es el tema de forzar objetos ya hemos visto el tema de lo de revivir jefes eso también te permite por ejemplo con los diferentes npcs modificar el algunas de sus memorias pues hace algunas modificaciones bien vamos a ver una cosa más interesante como es forzarte objetos esto está en sustitución de objetos sencillamente esto funciona es lo que mencionaba antes esto hará que cae si tiras un objeto tirar no soltar para siempre simplemente tirar y dejarlo ahí ya he tirado una bomba y aquí podréis ver que en el propio juego que me está diciendo que el valor que he tirado es una bomba esto sí que se está viendo pues modificarlo desde aquí de manera rápida y decir pues mira quiero entre todas las cosas aquí tienes que ir buscando uno a uno lo cual es un ligero rollo y esto es la parte de la ventana que no se ve desgraciadamente pero bueno lo que estáis perdiendo simplemente puedo elegir cosas como por ejemplo que sea una pina una pina un resina de pino veis haya modificado luego tenemos otra opción mucho más elaborada vamos a enseñarlo veis resina de pino carbón modifica un objeto por otro pero vamos a hacer la versión un pelín más divertida que es modificar algo por realmente lo que queremos tendríamos que ir al a la ayuda de la sustitución esta ventana no se estaba viendo pero aquí se aparece una ventanita en la que tenéis un listo de todos los objetos del juego con un buscador en el cual podéis directamente poner lo que estáis buscando en este caso vamos a poner twin no se llama así así a ver si funciona esto no creo que funcione pero por probar aclaró que está en español vale es que directamente se pone en el idioma del juego es una cosa es esta tabla es una auténtica virguería vale pues vamos a buscar la espada de los príncipes el estado de los príncipes gemelos aquí lo tenemos no estáis viendo aquí simplemente buscáis por las palabras que estoy buscando van apareciendo todas las los objetos del juego que correspondan con ellos a sea armadura espada hechizos y puedes buscar exactamente el valor y luego tenéis que pulsarle en la ventanita una vez hayáis encontrado el objeto que queráis lo seleccionáis y copiáis el valor del objeto que es el primer icono de abajo a la izquierda que es copy item id pulsáis en ese una vez que es el icono de abajo a la izquierda y ya podéis cerrar el helper luego ponéis aquí que es el valor de el objeto que hay en el suelo ahora mismo y lo sobre escribiríamos con el que se ha copiado en la memoria que acabamos de coger como podéis ver ahora que ya parece twin princess great sword great sword y recogemos nuestro premio que es el espadón de los príncipes gemelos el cual estarán que leches es esto a la campana cristal ya me había olvidado de ella como si no es cuando voy a estar aquí arriba aquí está no tenemos espadón de los príncipes gemelos que obviamente por fuerza no podemos utilizar y así es más o menos como force daríais cualquier tipo de objeto en el juego de una manera bastante bastante sencilla bien a ver vamos a ver si podemos hacer la modificación que mencionaba antes imaginaos que ahora por ejemplo queremos un variar en este caso los requerimientos del arma en este caso lo dejamos marcado y vamos a estar la categoría de última arma iluminada aquí podemos modificar algunas cosas una vez hayáis activado esta ventanita tenéis que volver a seleccionar el arma si no no funciona bien aquí lo que nos va a interesar es los requerimientos esto es lo divertido que tiene todo esto requerimientos fe inteligencia destreza fuerza y aquí podemos hacer un apoteosis quitar los requerimientos que nos molesten y ahora veis como en lo que es el juego ha desaparecido la totalmente la cruz del requerimiento podemos utilizar esta arma a pesar de que antes aparecía que no la vamos a utilizar perfectamente y tenemos todos sus ataques posibles desbloqueados bien algo muy muy interesante aquí también hay una cosa que yo todavía no he terminado de conseguir hacer esto es intentar retocar el tema de el moveset de un arma se puede esto es lo que hice con por ejemplo el streaming de katana burn bueno katana burn mejor dicho y es vamos a poner la daga por ejemplo y ahora nos vamos al valor del arma bajamos y subimos para que el juego la actualice a veces le cuesta un poquito bien ya está actualizada y dejamos el especial moveset es el bueno creo que el huevo en arte es el el arte de la esgrima que nos va a interesar esto va a hacer que tengamos el paso rápido está congelado esto lo que va a hacer es que a cualquier arma que ahora mismo seleccionemos a pesar de que no la lleguemos a equipar ese arma pase a tener el paso rápido independientemente del tipo de arma que sea y esto se queda bloqueado en la memoria y hasta que no reiniciemos el juego no vamos a poder dejar el arma como estaba bueno ahora no ha funcionado puede que fuese por el especial art en vez del otro no espera 196 no funciona el congelado bueno qué raro sería porque no la tenía no la había dejado seleccionada era 140 no ahora pone 196 a ver no me toca estas cosas es que cuando empiezas a tocar sobre escribir valores y la lías bien ahora tenemos el 126 ya es que había mirado antes el 141 vamos a ver si ahora si es el especial moveset a ver algo más quita del juego listo pero así que que leches es eso ha quedado el especial moveset de la daga bien es que como es una daga un pelín especial veis tiene el el ataque de la daga bueno esto iba a que desgraciadamente no he conseguido encontrar una forma de hacer lo que se puede hacer en el dark 1 que era poner el moveset de algún arma a otra es decir por ejemplo tener en una katana el moveset de una daga algo muy divertido que ahora por alguna razón tengo pero sólo funciona de manera muy limitada las pocas veces que lo he conseguido hacer es como ahora con algunos ataques y no todos ahora vamos a probar el solto atrás es el especial moveset mira antes de digo que no lo consigo encontrar antes encontramos algo también hay que decir que esto es algo un pelín inestable las veces que lo he hecho en el dark 1 en este apenas lo había probado porque antes no funcionaba el hitbox no es tal cual bien bueno al menos no puedo enseñar el moveset es curioso la última vez que intenté hacer esto no pude hacer el moveset pero sí que pude hacer las artes bien bueno pues otra cosa que podéis hacer esto es una cosa muy muy chula que era imposible hacerse en el dark 2 salvo que tuvieses una versión de windows específica que no te diese problemas y esto sí que es chulo si queréis probar alguna partida chorra con esto lo podéis hacer al menos con arma de dual wielding me lo ha dejado hacer no sé si habrá sido una casualidad bueno que poco a poco se me empieza ir la voz vamos a seguir hablando de más cosas que se puedan hacer realmente se me está yendo la voz a ver ya hemos visto esto vamos a seguir viendo cosas de cámara por ejemplo aquí se puede hacer la cámara de la primera persona nunca la he probado ni siquiera sabía que estaba aquí y por lo que estoy viendo a ver vale si ya está a punto de hacerla simplemente le está costando mucho hay algunos mods que son un pelín específicos y tardan unos segundos en activarse si alguna vez intentáis pulsar en un freeze y se queda el juego así como se queda la tabla sin terminar de hacer nada es porque estoy intentando hacer alguna cosa ahora por ejemplo si veis no funciona el item swap está haciendo cosas raras es por eso este es el mod de primera persona que es chulísimo y nunca lo he llegado a utilizar y como podéis ver ahora mismo no funciona ya puede ser porque la tabla no es compatible con la versión del juego para eso ese valor se ha sido modificado esta tabla no está actualizada para la última versión puede haber muchas cosas pero aquí podemos ver otro tipo de modificaciones como es por ejemplo poner más distancia del personaje o acercarla algo que en la mayor parte de casos marea bastante solo alejar funciona de manera un pelín efectiva y si alejas demasiado la cámara se queda un pelín rara y se queda una especie de gran angular en la imagen como podéis ver algunas veces se queda algo raro la imagen queda como si se estuviese enfocando con una cámara especial vamos a dejarlo como estaba por aquí sí que había alguna cosa interesante por ejemplo aumentar quitar el límite que tiene la cámara para enfocar hacia arriba eso es algo muy útil en builds de arco cuando tienes un enemigo que está por ejemplo en un sitio en el que no le puedes terminar de apuntar porque la cámara solo te deja ponerlo ahí con eso te permite llevarlo al límite y apuntar hasta arriba lo probé alguna vez en una play through que dice arco aquí creo que no tengo ningún arco y no lo voy a poder enseñar no me acuerdo de traer un vasito de agua y se me está yendo la voz veamos que otras cosas interesantes podemos ver esto puede ser útil es algo un pelín abusivo pero en esta propieta hay cosas mucho más abusivas que las que voy a enseñar ahora mismo que es los objetos coleccionables esto es lo que mencionaba antes aquí iluminando el último objeto que es el estus congelamos la memoria eso no, congelamos la cantidad y salimos y como vais a ver el juego congelo que tengo 8 frascos de estus y nunca bajarán podéis ver como baja 7 pero instantáneamente se vuelve a poner en el 8 eso es a lo que hacía referencia antes eso te permite pues si quieres tener un objeto ilimitado en este caso el frasco de estus o por ejemplo recordar siempre que si está congelado es un buen momento para enseñaros si está congelado el valor y bajo a todos estos les está poniendo que tengo cantidad 8 ¿veis? así que hay que tener cuidado con congelar un valor porque estos valores si que cuando cargas el jugo y lo vuelvas a abrir te los habrá modificado con lo que hay que tener cuidado con eso esto te permite por ejemplo si quieres ahorrarte farmios o cosas así poderlo puedes hacer con esta tabla se pueden hacer cosas mucho peores pues por ejemplo en vez de 16 modificar y poner los que queráis y automáticamente los tenéis depende bueno, prácticamente cualquier cosa que queráis hacer con esto lo podéis hacer vamos a enseñar una cosa más divertida que esto como es modificar los hechizos brevemente con Randalf visteis que en mi playthrough pura magia hice una modificación en este caso vamos a hacerla en la flecha al alma abrimos el último hechizo seleccionamos el hechizo que queremos modificar y aquí tenemos algunas modificaciones que podemos hacer en este caso la que a mí me interesa es la de cast animation aquí podemos modificar la animación de casteo que se tiene esto con algunas es funcional y con otras no en realidad vamos a poner la 11 a ver si recuerdo eso es malo a ver, aquí así de sencillo se puede modificar la animación de casteo de algún hechizo vais poniendo diferentes valores y lo irá variando con algunas animaciones no funciona tristemente esta es una animación chulísima estaba pensando hacer una playthrough al estilo Dragon Ball con corriente de almas si se tenía esa animación de casteo pero es incompatible con la mayor parte de hechizos realmente tampoco sé de qué hechizo es como podéis ver el bastón se ilumina brevemente pero no termina de castear nada y con algunas otras animaciones encontramos algún glitch raro en el que aparece una bola a ver si ahora lo consigo hacer no, no lo he conseguido no se lanza el ataque pero aparece una bola mágica que se queda aquí inmóvil y que tiene un hitbox que afecta a los enemigos no les hace daño pero los noquea, los tumba una cosa curiosa bueno aquí ya depende de lo que queráis hacer podéis hacer todo tipo de virguerías con la magia puedes recuperar magias eliminadas del juego modificando estos valores podéis hacerlas igual que el bullet structure montones y montones de cosas aquí hay una interesante como es el rol en misceláneo en ayuda misceláneo tenemos rol y podemos modificar el tipo de voltereta en la que estamos podemos poner esta que hasta donde yo se en el juego no existe yo no se si me la perdí nunca la encontré pero es el anillo de madera oscura del dark 1 pero solo funciona hacia atrás hacia adelante sigue siendo un fast roll hacia atrás es una voltereta muy chula no sé por qué está pero muy muy interesante bueno esas son cosas que no se deben tocar si no sabes lo que estás tocando por aquí me parece que tampoco hay nada más así interesante que merezca la pena mencionar así que sí creo que más o menos hemos cubierto lo básico que yo creo que puede ser interesante para darle un nuevo aire al juego luego en scripts se tienen cosas más abusivas de las cuales yo personalmente las que más me interesan es 100% drop rate y acceso a todas las hogueras me parecen las que pueden ser más interesantes por así decirlo acceso a todas las hogueras como dice el nombre simplemente va a hacer que tengas todas las hogueras del juego abiertas como si te hubiese sentado solo aquellas que a las que te telestransportes y te sientes se quedarán guardadas por ejemplo si empiezas un nuevo personaje y activas ese truco y luego cierras el juego y vuelves a cargar sin el Cheat Engine no tendrás las hogueras activas no te las guarda salvo que te teletransportes a ellas y te sientes en ellas pero un truco interesante por si quieres coger y decir ¿cómo de difícil puede ser el alma de ceniza a nivel 1? cojas y lo pruebas y 100% drop rate como su nombre indica lo que hace es que si matas a un enemigo te suelte todo lo que te podría soltar algo muy útil si se te está resistiendo algún drop y no te apetece forzarlo bueno tenemos el truco que yo utilizaba para explorar el mundo de Dark Souls en un par de streamings lo dice que anula la gravedad y te permite irte de juerga para ver como son los escenarios un truco muy chulo la verdad ya que te permite explorar luego aquí voy a enseñar una cosa yo lo tengo puesto con una hotkey que es aumentar la velocidad del juego esto también lo puedes hacer con el Cheat Engine ahora enseñaré como esto lo que hace es que aumenta la velocidad de todo el funcionamiento del juego como podéis ver bueno no se está grabando pero el framerate ha bajado de los 60 a los que se veía antes bueno 49 porque estoy en modo ventana ha pasado de 49 a 21 aumentar la velocidad de emulación del juego da algunos problemas porque claro el ordenador tiene que procesar todo a esa nueva velocidad y le estás metiendo una carga de trabajo bestia ah mira esto es interesante donde le he hecho si estoy para que me he encontrado con esto bien eso es que he tocado una zona de muerte en este juego cuando tocas una zona de muerte pero no has llegado a morir no la has tocado del todo no te has anclado en ella se pone en la cámara hacia arriba eso es de toda la saga siempre ha pasado en el Dark 1 también y es una forma de reconocer algunos glitches en algunas zonas y bueno estoy diciendo algo y se me ha cortado cuando he llegado a eso qué narices sería no me acuerdo bueno estábamos hablando de la posibilidad de explorar mala suerte mala suerte al quitarlo el personaje aterriza y si no hay solo debajo mueres literalmente este es uno que nunca he probado pero suena muy interesante esto directamente te permite que cualquier vendedor tenga todos los objetos máximos que podría tener yo imagino que a lo mejor en la anciana eso haga que tenga todas las cenizas del tirón lo cual sería muy interesante pero eso es a mí ya personalmente me parece un poco más abusivo y no me gustaría tocarlo me gusta tocarlo aquí tenéis algunos otros detalles como es por ejemplo gestos si quieres tener algún gesto por defecto aquí es donde lo puedes forzar a ver también tienes atajos poder abrir que algunos atajos estén abiertos o no abiertos o una puerta el valor de que una puerta la hayas dejado abierta en este caso podéis verlo por ejemplo la entrada donde estaría Irina aquí como no la ha llegado a rescatar el valor está cero porque no ha abierto esa puerta el juego reconoce que está cerrada o algunos atajos de la propia catedral de la oscuridad por ejemplo si quieres hacer una zona estar rejugando la zona de la catedral de la oscuridad si no te apetece comerte la zona del lateral esto te permitiría directamente hacerlo tener el atajo desbloqueado si lo quieres te da la libertad para hacer cosas bueno más o menos creo que con esto ya tenemos todo cubierto lo que yo creo que os puede resultar interesante y no abusivo del cheat engine o no demasiado abusivo esto depende... cada uno pone el límite al utilizar esto el problema que tiene el cheat engine es que te da la libertad para hacer montones y montones y montones de cosas y claro ya me he acordado de que estaba hablando pues aumentar la velocidad eso era bueno y claro para alguno eso puede significar ponerse online a intentar dar por saco con estas libertades que te da esto eso es... una faena a otra gente bien, vamos a hablar del tema de aumentar la velocidad simplemente si queréis aumentar la velocidad yo lo tengo puesto con un hotkey que es cuando pulso la tecla más sube la velocidad de emulación del juego la suben todo eso como decía carga el juego y va a hacer que si tu ordenón no es bueno pues se puede llegar a grasear algunos juegos directamente no funcionan por suerte en el Dark 2 y en el Dark Kung Fu y en el 3 toda la saga funciona de pánico eso te permite farmear de una manera divertida y rápida y siempre te lo único que hay que hacer es pulsar en enable speedhack poner la velocidad por la que quieres que se aumente obviamente no puedes aumentar 500 veces la velocidad del juego el tope suele ser 5 o 10 uff, en este caso no se hasta cuanto me lo ha dejado aumentar pero estoy a 0 frames por segundo según esto vamos a bajar uff, sigue deja aumentar a más de 20 por lo que estoy viendo que horror nunca había probado subirlo tanto no recomiendo subir más allá de un 5 más allá de un 5 cualquier cosa te mata en un suspiro bueno también estaba yendo muy mal porque no tenía la ventana maximizada aquí hay que tener cuidado porque si, tu te mueves rápido pero los enemigos también los enemigos se mueven condenadamente rápido todos los botones que te muevas también responden igual de rápido por ejemplo la cámara un toquecito es eso con lo cual puede ser peligroso pero resulta extremadamente útil si te gusta farmear las cosas pero no te apetece tirarte 3 horas para conseguir una armadura y no te apetece poner el 100% de drop puedes hacerlo así que es conseguir armas pues así puedes conseguirlo de una manera rápida y que se hace divertido porque tienes el desafío de que los enemigos te pueden reventar terriblemente rápido esta velocidad y también hay que reconocer que resulta medianamente divertido e intentar acostumbrarte a esta velocidad el único problema es que a la larga luego cuando bajas y pones la velocidad normal del juego te parece que va lentísimo a la misma que juegas más de un minuto luego estás todo el rato desacostumbrado ahora lo pongo a uno y me va a parecer que va despacísimo el juego veis la cámara es como si ya no tuviese ninguna sensibilidad el personaje parece que va despacísimo y tardas en acostumbrarte unos minutos al salto bien y con esto creo que hemos cubierto todo lo que me gustaría mencionar y responder a vuestras dudas de cosas interesantes del Chit Engine que pueden aumentar vuestras horas de diversión con este juego personalmente como mencionaba los trucos que más chulos me parecen son cosas como por ejemplo poder forzar la nueva partida más revivir jefes poder ponerte objetos desde el principio del juego yo con esto lo que más me gusta en este tipo de detalles es la posibilidad lo que menciona te creas una partida de un personaje recién empezado fuerzas la nueva partida más te pones una equipación chula sin mejorar ni nada y ver como respondes teniendo el arma chula desde el principio pero sin reventar a nadie teniendo que pelearte por mejorarla ese es el tipo de virguerías que te permite hacer el Chit Engine y los juegos en PC y la razón por la que en el momento en el que este juego salió en PC la versión de PS4 se quedó muerta no sé qué ah claro es que no me había visto por eso estaba así muchas gracias por el de entrar si es que cuando yo digo que odio a este tío cuando yo digo que lo odio es que lo odio bueno no tendréis el disparo supercargado eso tendréis el normal supercargado de recono de la luz bueno espero que os sea útil el vídeo y como he dicho al principio recordad que en la descripción tenéis los enlaces a bajar el programa y a bajar la tabla y el foro donde las van actualizando y como mencionaba recordad que este tipo de trucos funcionan mejor en las versiones offline intentad utilizarlo todo siempre offline para ahorraros el perder algún personaje o la posibilidad de jugar online y nada más gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima y